Durante dos guerras mundiales, durante un sinnúmero de guerras individuales, las guerras prusianas, la guerra de los 30 años, guerra por todas partes, este santuario ha permanecido fuerte, la gente ha continuado viniendo, aunque se entienden que sus vidas podrían haber estado en peligro. Más de un millón de personas al año vienen a este santuario de Nuestra Señora en Altotting, Alemania. Y saben, cuando Monseñor Bogle y las otras seis personas magnas dieron su vida por la paz y el bien, las palabras de los capuchinos, quien han sido guardianes aquí por muchos siglos, antes de ceder al infierno y al odio, ellos prefirieron morir por la paz y el bien. Y ese es el sentimiento que uno siente aquí. Conforme veíamos esta noche la nieve caer suavemente, y los niños con sus padres, jugando en la nieve, haciendo un hombre de nieve, lanzando bolas de nieve, pensamos, oh, qué tranquilo, cómo estás cubriendo suavemente a esta tierra, Señor.